hola qué tal hoy vengo a anunciaros que es el último día en el que coleccionó relojes casio es una noticia triste pero quedaros que os lo voy a contar bienvenidos a las confesiones de guardatiempo y como decía antes pues hoy es el último día en el que coleccionó relojes casio me refiero a casi o vintage a casi o antiguos porque bueno ya parcialmente había dejado de coleccionarlos os lo explique en la web creo y quizá también en el canal de youtube en este canal en este vuestro canal como dicen algunos os lo comenté con el dw 5600 c con el módulo 691 que tengo al final son relojes de resina en donde al final la correa y el bisel en el caso de los que shocks son consumibles son reemplazables se degradan están pensados para ser cambiados y no es fácil encontrar este tipo de recambios las correas puede que sí o en mayor medida pero los biseles es del todo imposible de manera que cuando adquiría que el 5600 c que los pondré enlazado en la descripción dejé de usarlo por miedo por miedo a que se rompiera por miedo a que se dañará y al final aunque tiene cierto romanticismo y cierta parte bonita lo de conservar un reloj pues no merece la pena no merece la pena tener algo que no le vas a buscar no lo vas a usar que no le vas a disfrutar me centré en coleccionar relojes especialmente de casio digitales que son los que me gustan porque me traen los recuerdos de mi infancia pero únicamente de acero precisamente para evitar este tipo de problemas de acero me refiero no con brazalete de acero solamente también con con caja de acero fuera atornillada o fuera roscada así que en 2014 escribía pues sobre el casio w 780 que me acababa de comprar un reloj que estaba casi en estado nos en estado de colección y que era el reloj que representaba pues todo lo que a mí me gustaba lo que buscaba en un reloj así pues un reloj con muchas funciones digital ligero relativamente económico incluso comprado tiempo después y bueno un modelo emblemático que pese a todo no fue demasiado conocido ya sabéis que el w 780 apareció en 1987 mi unidad es de 1989 y aunque no lleva el logotipo de marlin pues bueno es un made in japan ofrece 100 metros de resistencia al agua en fin una pieza única e irrepetible porque en 1991 dejó de fabricarse dejó de fabricarse como casi todos los casio de acero asequibles salvo este el a 1000 de que también nos enlazaré en la descripción y que bueno es un reloj con un precio razonable una buena construcción si bien su módulo pues muy parecido al del f 91 w diría que aún peor porque tiene menos autonomía de pila pues no colma mis expectativas que me ha ocurrido que me ocurrió ayer pues que cogí mi w 780 y el lcd estaba derramado como decían algunos se había corrido la tinta cuál es el efecto esto os voy a sobre impresionar ahora algunas imágenes para que lo veáis y sabéis que los lcd es los displays de cristal líquido en realidad son dos cristales estos dos cristales contienen en su interior precisamente el cristal líquido que es el que da forma a los segmentos oa los iconos o al dot matrix de cada punto pues bien estando en la caja de relojes donde yo lo guardo es decir sin recibir un golpe sin cambios bruscos de temperatura de repente tres meses después más o menos desde la última apuesta pues me voy a poner ayer justamente con y lo encontré con la tinta corrida no es un daño grave pero sí que es un daño que me molesta mucho y que me da mucha rabia y por tanto sé que eso pues bueno ya sentencia el reloj a mi modo de ver es irracional pero lo sentencia que no lo usen quiero aclarar los que el w 780 pese a ser un vintage pues con casi 40 años a sus espaldas yo no lo usaba como un vintage yo lo usaba como un reloj de diario soy muy cuidadoso con todos los relojes evidentemente para ir a la piscina o para ir en bici no me ponía ese reloj pero lo usaba normal como cualquier otro reloj digital o mecánico que tengo independientemente de su edad además era muy ligero es muy ligero es muy plano y por tanto es muy cómodo y pues bueno si ya no lo voy a poder usar a diario porque por el problema este que tiene pues al final he decidido que coleccionar relojes antiguos digitales es algo que no tiene sentido y es lo que quería compartir con vosotros dentro de mi tristeza que os puede parecer exagerada pero es una mezcla de tristeza y de decepción y los motivos son varios primero los relojes digitales era una tecnología por aquellos años 80 relativamente inmadura todavía es verdad que habíamos tenido relojes lcd en los años 70 pero bueno tenía 10 años de evolución no era lo más duradero del mundo además hay que recordar que casi o nunca entró en el segmento haciendo relojes de calidad casi o lo que proporcionaba eran relojes a la altura de la competencia quizá un poco peores quizá con un poco menos de funciones pero donde brillaba era en que lo hacía muy buen precio es decir ofrecía una calidad precio que seiko por ejemplo no te daba era un poco como la xiaomi o la hawa y actual te ofrecían casi lo mismo que los líderes pero mucho más barato entonces los casi o pues tampoco son relojes para durar y ahora me podréis decir bueno yo tengo un casi otro de hace 50 años y está perfecto vale bien aquí lo que ocurre es que hablamos de medias habrá w 780 que han cascado a los 10 años y que a los 10 años se le corrió el lcd habrá otros que aguantarán 80 años y no les pasará nada y hay el mío pues que antes de llegar a los 40 pues se ha dañado pero ya os digo que esto es lo normal y lo esperado porque pues porque ni la tecnología digital estaba madura por aquel entonces con suficientemente madura ni porque casio fuera alguien que según en una marca una empresa en la que se caracterizase por la calidad se caracterizaba por otras cosas de manera que con estos dos factores lo que yo concluyo es que los relojes digitales y en particular los casio pues no son relojes hechos para durar y por tanto no son relojes aptos para coleccionar y os pongo un caso muy concreto mira fijaros tengo aquí el cronos k 300 es un reloj mecánico de carga automática con un calibre eta 28 24 y entonces si se daña que puedo hacer pues puedo comprar el calibre que el calibre todavía se ven se encuentra en internet fácilmente y a precio módico pero si no encontras el calibre podría encontrar un relojero que me lo reparasen ahora bien con el w 780 que hacemos nadie va a ser capaz de reparar este cristal líquido corrido ahora me diréis bueno si yo he leído por ahí comentarios de que aplicándole calor con un secador o con un calazo calefactor entonces el líquido se vuelve a hacer líquido y desaparece pues no también lo he probado evidentemente ha quedado todo igual como estáis viendo en las imágenes que os digo entonces no me siento tranquilo pues usando relojes porque yo los relojes que colecciono son para usarlos y me da igual que sean vintage o que sean actuales si no los uso no los disfruto y entonces no le veo que tengan ningún sentido es decir tengo cajas y cajas de relojes que no uso como para encima necesitar más que tampoco voy a usar bueno qué voy a hacer con este w 780 pues hablando con la gente de zona acasio tengo un w 720 de última generación el que montaba plexi que justamente un reloj que compré en la misma época que este w 780 en 2014 pero que es un reloj de 2010 es decir tiene apenas una década la última jornada el último módulo y bueno se lo voy a mandar a los chicos de zona acasio para que le hagan un trasplante de módulo es decir que w 780 le pongan el módulo del 720 de 2010 para muchos será un sacrilegio y diréis que es una pena porque 780 pues se puede seguir utilizando que tiene mucha gracia que tenga el módulo original y es verdad tiene más valor si es todo original pero para mí que lo que quiero es no quiero especular con él no quiero venderlo lo que quiero es usarlo tener un módulo más reciente pues me garantiza que me va a durar 20 o 30 años más ese reloj con el módulo nuevo probablemente además sea un módulo con aunque esté abaratado en costes que esto es indudable igual que el resto del reloj pues será una tecnología más probada más madura y espero que dure más cuál es la tristeza pues que voy a sacrificar el w 720 que me he puesto dos veces y que tengo guardado en un cajón de hecho tengo pensado hacerle una reseña ya que en la web nunca lo reseñe por reseñarlo en el canal como despedida eso me tuvo dos puestas está guardado en una caja habrán pasado ya os digo desde 2004 2013 2014 pues diez años todavía está con pila pese a que dicen que la pila dura siete años y eso que ese reloj que era más o menos de 2010 pues eso sí es de 2010 hasta ahora han pasado 13 años bueno lo que siempre decimos que la autonomía de casio es mucho más grande de lo que declaran afortunadamente a diferencia de muchos otros así que sacrificar ese w 720 que está nuevecito y que si os digo la verdad he visto en ese estado por 100 euros o incluso más en plataformas de segunda mano pues lo voy a sacrificar simplemente por el módulo para ponerlo en el w 780 porque pues porque el w 720 por lo que os comentaba al principio no lo disfruto es un reloj con correa de resina que sé que se acabará rompiendo que la caja también es de resina que sé que se desgastará con las mangas que sé que el cristal es plexi que aunque lo pula irá quedando mal y entonces es un reloj que desde que lo compré pues no me pongo por miedo a que envejezca o miedo a que se dañe de hecho este w 720 lo encontré en una de las cajas que os decía que tengo guardadas con su packaging original su manual su factura todo como siempre guardo junto a un w 86 que tengo sin estrenar porque pues porque cuando decidí comprarme el w 86 que sólo se vendía en mercados como el reino unido y similares pues lo compré compré dos unidades este gesto también irracional e injustificado que muchos hacemos dos unidades una para guardar y por si pasaba algo y otra para poder usar tranquilamente y efectivamente la unidad que tengo en uso del w 86 la uso relativamente bastante también como usaba el w 780 pero con la tranquilidad de que si le pasa algo tengo una en estado nuevo pues bien espero haberme explicado esta es la razón por la que no voy a coleccionar más casi o he dicho casi o vintage pero claro ahora como vintage es una gama y son aquellos que aparentan ser pintas retro también lo usaron y es lo mismo pues casi antiguos no voy a coleccionar más casi o antiguos porque son cosas que no duran entonces me conformaré con los young timers es decir los futuros clásicos relojes que tienen diez años como el gw x 8900 que os comenté y sin más me pena porque ya os digo acá si yo le tengo mucho cariño son es el primer reloj deseado que me compré mi w 87 me transforme transporta en aquella época a mis orígenes pero entiendo que igual que yo ya no soy ese niño de ocho años pues las cosas cambian y hay que asumirlo así que nada más muchas gracias por estar ahí en esa confesión reflexión me decís lo que os pensaba lo que pensáis y nos vemos en la siguiente este vídeo está patrocinado por mí es decir por la saga a contrarreloj paul davis un conjunto de seis novelas en las que si te gusta la relojería la ficción y los detectives privados especializados en recuperar relojes en esclarecer asuntos de fraudes de robos de aseguradoras son tus libros los tienes a la venta en amazon tanto en formato digital o ebook como en formato físico de papel y la verdad que te recomiendo que los pruebes como no voy a incitarte a que los compres pásate por javier gutiérrez chamorro puntocom donde se han publicado varios relatos gratuitos échales un vistazo y si te gustan adelante y